¡Hey que tal amigos! Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy de los ganadores a mejor nivel de equipamiento en seguridad en la categoría de utilitarios. ¡Vamos con este video! Según la resolución 3752 de octubre del año 2015, en Colombia los vehículos deben tener estas características. Frenos antibloqueo, bolsas de aire frontales y apoyacabezas en todos los asientos. Como se trata obviamente de características muy básicas dentro del mercado, SESBI y FASECOLDA tienen unos premios llamados premios VIA. Aparte de lo que se exige según las reglamentaciones del gobierno colombiano, se adicionan control de tracción y control de estabilidad y sistemas avanzados de ayudas al conductor denominadas ADAS. Las ayudas ADAS complementan sistemas de frenos automáticos, luces automáticas, detección de peatones, animales y ciclistas, detección de líneas en carril y centrado en las mismas. Aquí se evalúan precisamente los vehículos que van mucho más allá de las reglamentaciones rudimentarias de nuestro gobierno. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. En la categoría de utilitarios definitivamente tenemos muchos vehículos. Sin embargo recordemos que estos de aquí están enfocados directamente en el mercado colombiano. Así que únicamente aquí veremos un puñado. Arranquemos con el Mazda CX-30 dentro de la familia de un BC SUV. El producto en cuestión es realmente extraordinario, contando con motorizaciones realmente potentes. Empezamos con un bloque de 4 cilindros 2 litros, 153 caballos. En el caso de la motorización más eficiente es la 2.5 naturalmente aspirado de 186. En ambos casos de conjunto mecánicos está acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. El esquema de seguridad del producto notablemente es superior dentro de la media, teniendo excelente calificación en el WHS y NHTSA para los mercados estadounidenses. Sin embargo, esta misma configuración que se presenta para estos mercados más exigentes es la misma configuración para el mercado colombiano. El producto en cuestión cuenta con control de tracción, control de estabilidad, sistema de frenos con ABS, EBD y BA, tecnologías o asistencias al conductor que van desde sistema de freno automático, detección de peatones animales y ciclistas, detección de líneas en carril y centrado en la misma. Dependiendo la versión, el cruz control crucero es de forma adaptativa, con función STOF y GO. El Mazda CX-30 es un Top Safety Peak Plus, esto significa dentro del mercado estadounidense que la estructura de la carrocería es extraordinaria, añadiendo además características de seguridad clave importantes para el producto, de tal manera convirtiéndose en una de las mejores selecciones de compra, conforme al nivel de seguridad para los mercados más exigentes. Y como lo dije anteriormente, la misma calidad de armado que tiene este producto para el mercado estadounidense y europeo, es la misma configuración que tenemos en el mercado local. Continuamos con el Volkswagen Nibus. El Nibus es un producto sorprendente, particularmente porque se fabrica en nuestras regiones. Hay quienes dicen que lo que se hace en América Latina es muy malo, pero no, el Nibus demuestra que es todo lo contrario. El Nibus se fabrica en Brasil, en la planta de Sao Bernardo do Campo. Es un producto muy nuevo dentro de los diferentes mercados, ya que se introdujo a mediados del año 2020. Tenemos una configuración de motor 1 litros, 999 centímetros cúbicos, 114 caballos y 200 Nm de torque a las increíblemente bajas 1.500 revoluciones, acoplado además a una caja automática de 6 velocidades Tiptronic. En esquema de seguridad es un producto sumamente completo, 6 airbags de serie, anclaes especiales para asientos de niños Isofix, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos pretensionador y limitador de carga. La estructura utiliza aceros de alta resistencia, ya que hablamos de la misma plataforma MQB de la marca. Contamos con asistente en mantenimiento de distancia mínima, front assist, control crucero adaptativo, detector de fatiga, frenos de discos delanteros y traseros, control de tracción, control de estabilidad, sistema de frenado de emergencia automático, frenado de emergencia poscolisión, sensores de presión y otras características, las cuales te van a hacer la vida realmente fácil en el Volkswagen Nibus. Como pueden notar, es un producto creado y diseñado dentro de nuestras regiones para la región. Sin embargo, el Volkswagen Nibus es uno de los productos más interesantes que tú deberías comprar. Continuamos rápidamente con el Renault Colleos. Actualmente, el Renault Colleos llega en una única variante, denominada Intense. Aquí tenemos el motor de 2.5 litros y 171 caballos. La caja de velocidades es continuamente variable con denominación X-Tronic, traída además directamente del Nissan S-Trail. El equipamiento de seguridad por precio, por lo menos en el mercado colombiano, lo hace uno de los productos más bien relacionados. Esta plataforma de aquí recibió 5 estrellas en Euro NCAP, a mediados del año 2017, bajo unos estándares totalmente estrictos y diferentes a los que se manejan en Latin NCAP. Hago mención de esto porque el producto en cuestión que llega para el mercado latino, llega desde Corea del Sur. Por ende, desde ese mercado para el resto del mundo, los estándares son muy altos. En cuanto a nivel estructural de seguridad, tenemos 6 airbags, control de tracción, control de estabilidad, sistema de frenos con ABS, FDVA. En esta unidad de aquí, contamos con asistente de parqueo, semi-automático, cámara de reversas, y sensores 360 grados. Todas las unidades, de forma lógica, siendo única versión, cuentan con cruz control y limitador de velocidad. El producto en cuestión resulta ser interesante, y con un premio, según Fasecolda y Seisby, ya que esta unidad de aquí es realmente económica, para todas las prestaciones de seguridad, las cuales te están entregando. Renault Coleos, por lo que vale, realmente es un producto con buen esquema de seguridad. Recordemos además que hace parte de la reñida lista de los SUV compactos del segmento C. Continuamos rápidamente con el Nissan S-Trail, claramente misma plataforma del anterior Renault Coleos. Aquí la fórmula resulta ser realmente igual. Tenemos un motor de 2.500 centímetros cúbicos, 16 válvulas gasolina, 4 cilindros en línea, para entregar 170 caballos y 233 Nm de torque. La caja es automática denominada X-Tronic, continuamente variable, con una simulación de 7 velocidades. Al igual que el Coleo, se trata de una versión de tracción 4WD. Cuenta con control de tracción, control de estabilidad, sistema de frenos con ABS antibloqueo, EBD distribuidores, y VA precargadores de sistema. De serie es un producto que cuenta con los iZerbags. Tenemos control dinámico del vehículo, control activo de marcha, control activo de trazo, frenado activo de motor, freno activo de deslizamiento limitado, sensores de cámara y retroceso. Al igual que sucede con el Renault Coleos, el Nissan S-Trail para el mercado colombiano, son dos productos sumamente económicos, estando por debajo del umbral de la media dentro de la familia de los subcompactos de sus competidores más directos. Así que, dentro de este orden de ideas, son productos asequibles con uno de los mejores niveles de acabados en seguridad dentro de su categoría. Según los premios VIA, tuvimos al Mazda CX-30, Volkswagen Nibus, Renault Coleos y Nissan S-Trail. Esta información la puedes encontrar en premiosvia.com. Déjame en los comentarios si estás o no estás de acuerdo. No siento más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión.